¿Qué pasa? Son las últimas secciones, señora. Misma conclusión. Las cavidades son de roca volcánica, por eso estas paredes no soportan carga. Revestimiento de roca alienígena para crear flujo electromagnético. Al menos eso creo. No puedo medir esta cosa sin equipo electrónico. Podría pasar un año aquí abajo respondiendo estas preguntas. Fotografíenlo, marquen todo. Inundemos este lugar, maldito. Sí, señora. ¡No! ¿Cuántas víctimas hubo? Dos muertos, tres en condición crítica. ¿Cómo lo hizo Rey? No tenía armas. Estaba cubierta con espinas. Es difícil de comprender. Lo disparé algunas veces. Bien. Pero parece que no hubo un tiro fatal. Logré recolectar un poco de tejido del suelo, sangre. ¿Cuánto tiempo para que puedas volar el hueco vertical? Preparamos las cargas ahora. Ese lugar estará bajo el agua y sellado por siempre. Señor, por mucho que quiera unirme a la cacería de Reyna, me gustaría volver al cuartel y ver a todos para estudiar el tejido de Reyna y ver a Skye. Lo que haya transformado a Reyna. También estuvo expuesta. Tenemos suficiente personal en Puerto Rico para ir tras Reyna. Vuelve ya, Gemma. Te une a todo el mundo. Ahora vamos tras Hydra. ¡Let's go!